Música Bienvenidos al Parque de las Ciencias. Espero que disfrutéis de un gran día en esta casa, rodeados de fósiles, planetas, mariposas y criaturas como yo. Os esperan grandes sorpresas y pequeños placeres. Un universo de diversión inteligente, un museo interactivo de ciencia en 70.000 metros cuadrados. Un desafío a tu imaginación que nació en 1995. El Parque de las Ciencias es una nueva especie de museo, abierto a múltiples usos tan diversos y flexibles como el mundo que te rodea. Formación permanente, creatividad, cultura, nuevas tecnologías, arte, comunicación, sociedad en red, compromiso con el medio ambiente, ciencia e innovación. En este museo está prohibido no tocar, no pensar, no descubrir, no sorprenderse. El protagonista eres tú. Te proponemos un viaje para conocer los orígenes de la vida. Verás un cuerpo humano plastinado. Sabrás cómo nos movemos e incluso cómo nos concentramos en una determinada actividad. Descubrirás los últimos avances en el campo de la medicina, la revolución genética, el patrimonio o algunos consejos para mejorar la calidad de vida. Te acercarás al legado científico y a la civilización de Al-Ándalus. Te invitamos a un recorrido por la cultura de la prevención. Aprenderás a evitar los diversos riesgos a los que estamos expuestos en el hogar, el trabajo o la carretera. Desde el estrés y los problemas de ergonomía hasta el fuego o los riesgos biológicos. También hay espacio para la biología, el medio ambiente, las matemáticas, la física y la astronomía. Además, estás en un parque con 25.000 metros cuadrados de zonas verdes, repletas de experiencias para disfrutar con la botánica, la arqueología experimental o los juegos de agua y energía. Disfruta de la fauna en plena naturaleza con el taller de rapaces, que te permite ver en directo cómo planea un águila o cómo caza un halcón. Cambia de continente y de hábitat solo cruzando la puerta del mariposario tropical. Más de 25 especies de mariposas al alcance de tu mano. Una oportunidad única de ver el ciclo vital completo desde su nacimiento. Participa en alguno de los talleres de ciencia en vivo, como el de la electricidad, que te pondrá los pelos de punta. Y asómate a alguna de las ventanas de ciencia, como la de plastilación, en la que descubrirás esta particular técnica que permite la conservación de órganos y cuerpos. Siempre que vuelvas al museo, encontrarás nuevas propuestas de exposiciones temporales que actualizan los contenidos desde una vertiente innovadora. Antes de acabar tu visita, disfruta de un cielo estrellado en pleno día en el planetario digital. El Parque de las Ciencias mira al futuro sin perder los objetivos que llevaron a su creación. Promover la cultura científica en la innovación, fomentar la democratización del conocimiento, crear un espacio abierto a los avances de la sociedad contemporánea y a la convivencia cultural de las artes, la ciencia y la tecnología. Parque de las Ciencias, un lugar de encuentro para las personas donde cabe la razón y la emoción. Parque de las Ciencias Gracias. 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 Gracias por ver el video.